Mario Medrano Alcaza, coordinador estatal de Movimientos Sociales Morena Durango, señaló que las pasiones se van a contener para evitar rupturas y división. Se trabaja en el proyecto de Durango, más allá de las aspiraciones personales y profesionales. Sí, por supuesto. Se mantiene la unidad en razón de que el proyecto, que precisamente se entendió ayer como tal, perdón, el sábado con la visita de nuestro queridísimo presidente, y más que los morenistas, diría yo, Brenda, se volcó el pueblo de Durango a saludarlo, a mostrarle todos sus afectos. Así es. Mario, pero hablando honestamente, como debe de ser y como ha dicho Morena que lo hace, ¿es la unidad real? Porque, a ver, hay quienes señalan que no están de acuerdo en que Marina Vitela pueda llevar una candidatura, porque se ha mencionado como una de las aspirantes al Senado, y que incluso sigue generando conflictos al interior de este partido. ¿Qué papel tiene esta figura en el partido? ¿Hay división? No, no, no. Yo veo muy, muy concentrado porque estamos recorriendo todo el Estado todavía, y por supuesto, siempre habrá quien diga, pues no, no queremos a tal o fulano, o no los queremos a ustedes, pero en relación a qué intereses estarán hablando, eso es lo que nosotros deberemos de estar analizando e investigando, ¿no? Yo no comparto esos comentarios ni ese criterio. Es, por supuesto, un referente muy importante del morenismo en Durango, y como todos los actores que se están ahorita poniendo, ahora sí que el escrutinio del pueblo, porque finalmente esto lo tendremos que definir por encuesta, y esos son los que definirán, ¿no? Creo que es el construyente que me prenda. Finalmente invitó a todos los miembros del partido a acercarse con el comité para resolver dudas, ya que está abierto para todos los integrantes. Con imágenes de Alex Rutiaga, reportó para NotiGram TV, Fabiola Nevarez.